Buenos días y bienvenidos. La última vez que vimos a nuestros amigos habían conseguido escapar de África, meterse en un lío tremendo en Mónaco y volver a salir de él, además de conocer a un grupo de artistas de circo de lo más variopinto. Cuando se enteraron de que iba a ser un espectáculo itinerante, nuestros amigos se unieron al circo con la esperanza de volver a Nueva York. Por desgracia, el plan no fue bien. ¡Hola, mono! Estás aburriendo a los jugadores. Si no dejas de darle a la lengua, no van a querer jugar al juego. ¿Te importa? ¿Sí me importa? ¡No, inabsoluto! Es un placer. Lo que el tío aburrido y peludo de ahí estaba diciendo es que el antiguo circo, por el que habían pagado mucho menos dinero, era... Y los bichos raros nunca habrían regresado a su hogar en Nueva York. Y si lo piensas, les pasa mucho. Por suerte, el rey Julian, ese soy yo, estaba allí para ayudar a los bichos raros. He formado equipo con un oso peludo y hermoso, y nuestro número de la motocicleta tuvo el éxito que necesitábamos para que el circo triunfase en toda Europa. Fin. Bueno. Tampoco es el final. Acabamos de empezar. Serás bobo. Pero creía que ya se había acabado porque había contado la historia. No. ¡Ah! ¡Mirad cómo va! ¿Has visto eso, Maurice? He conseguido que el papel vuele. Bueno, parece que el bobo este se ha ido ya. Ahora veamos tu circo. ¡Vamos! ¡Inténtalo! Cuando acabó el entrenamiento, todos deseaban volver a Roma y prepararse para el debut del nuevo circo. Por supuesto, aún faltaba conseguir que la gente viese el espectáculo. Si hay algo que sé hacer, es montar una fiesta. O un circo, como sería el caso. ¡Así se hace! ¡Sí! ¡Mueve el trasero! ¡Sí! ¡Sí! En realidad fueron los pingüinos quienes ayudaron a traer al público. Tú te quedaste sentado bebiendo café. No podría llevar a cabo mi importante deber si estuviese seco y arrugado. ¡Se me convierto en polvo! ¡La gente guardará luto a su polvoriento rey! ¡En vez de disfrutar el circo! ¡No! ¡A que sí! ¡A que sí! ¡Sí, señor! ¡Ay! ¡Sí! ¡Lo sé, Maurice! ¡No te preguntaba a ti! Y así, los artistas recién entrenados del circo Zaragoza se dispusieron a actuar en Roma. Pero, ni se enteraron de que Dubois, la gente del control animal, les había seguido hasta Italia. Después del éxito obtenido en Roma, el circo viajó a Pisa, donde nuestros héroes... ¿Pisa? ¿Alguien ha dicho pizza? ¡Oh, me encanta la deliciosa pizza con mucho queso! ¡Mi favorita! Pero también teníamos la famosa torre de pizza, con su masa y resumando salsa y queso. En ningún sitio allí es donde está. ¡Qué poco ha evolucionado! Aunque es interesante. ¡Pizza! ¡Necesito pizza! Pues sí, continuemos. ¡Ay! ¡Un momento! ¡Pizza! ¡Nuestros amigos ya se encontraban en Pisa y tenían que montar el circo! ¡Oh! ¡Torre de pizza! ¡Estoy tan lleno de... ¡Buenos recuerdos de tu... ¡Delicioso queso! Y así fue como el circo Zaragoza también fue recibido en Pisa. ¿Tendrán el mismo éxito en París? ¡Pronto lo sabrán! El circo en París fue un éxito total. Después nuestros amigos se dirigieron a... ¡Oh, mírame! ¡Soy un mimo! ¡No puedo hablar! ¡Wii, wii! ¡En... ¡Croasar! ¡Bla, bla, bla! ¡Por fin! Los bichos raros se fueron de París y llegaron a la siguiente ciudad. Londres. Esto, Julian. Estamos en la ciudad equivocada. ¿Qué? ¡No puedo oírte! ¡Soy un mimo! Yo... ¡Oh! ¿Por dónde iba? ¡Ah, sí! ¡Fuimos a Londres! Rey Julian, esta tampoco es la correcta. Pues ni osotros... Y esta tampoco lo es. ¡Oh, vaya! ¿Por qué? ¡Qué poco profesional! Pero tan divertido. ¡Morís! ¡Morís! ¡Tienes que probar esto! El espectáculo circense en París fue como la seda. La siguiente parada fue Londres. Echemos la mirada atrás. Primero nuestros amigos visitaron las costas vírgenes de Madagascar... Y después... Estas desfiestas alegraron tanto a los bichos erraros. Y después fueron a África donde descubrieron sus raíces. Yo tengo que subirme a un caballo de plumas rosas y entablar amistad con los dioses del volcán. ¡Ah! Ya al final reinventaron un circo destartalado. Donde el rey Julian se enamorará de Sonia, mi encantadora osa peluda y... cabezona. ¡Eh! ¿A dónde vais? Sin embargo, durante todo este tiempo seguían deseando volver a Nueva York, a su hogar. Y por fin lo consiguieron. Solo faltaba una última actuación antes de volver al zoo. Pero no sabían que Dubois les había seguido hasta Nueva York. ¡Eh! ¿Qué ocurre, bichos erraros? ¡Seres de Nueva York! ¡Démosles otra ronda de aplausos! ¡Gia y Alex! ¡Melman y Gloria! ¡Marty y Stefano! ¡Vitali y el rey Julian! ¡Otra vez! ¡Nueva York! ¡Como decís aquí! ¡Puláis mazo! ¡Que paséis una buena noche! ¡Ya te tengo! Y derrotaron a Dubois. Y el circo fue de nuevo un éxito arrollador. Y nuestros amigos descubrieron que su auténtica vocación era el circo. Este era su verdadero hogar. ¡No, déjame, Mort! ¡No quiero irme a casa! ¡Para! ¡Me haces cosquillas! Y aquí estamos de nuevo en la carretera. ¿Qué aventuras nos aguardan? El tiempo lo dirá. Gracias por jugar. Y buenas noches. ¿Aún estáis aquí? ¡Morís! ¡Aún están aquí! ¡Dijiste que ya se habrían ido cuando me despertara! Porque el rey tiene que hacerlo todo él mismo para que algo salga bien. ¡Vete! ¡Se ha acabado! ¡Está bien! ¡Ahora! Gracias por ver el video.